Si cerraron Instagram y ya no pueden volver a iniciar sesión, tranquilos. Yo sé que a algunos les llegó la noticia de que Instagram estaba fallando muy tarde y cerraron sesión, se salieron de todas sus cuentas, ya no pueden volver a ingresar, no se preocupen, esto tiene solución. A mí ya me pasó hace unos años en una de esas fallas que tuvo Instagram y casi no logro recuperarla, pero todo es posible. Para ese entonces yo había cambiado el celular, había cambiado el correo, había cambiado contraseña, mejor dicho, no tenía absolutamente nada de acceso a ninguna de las cuentas que tenía como linkeada de Instagram. Instagram les va a dar la opción, no se las puedo mostrar acá porque me tocaría volverlo a hacer y claramente no va a pasar, pero Instagram les va a dar una opción de mandar a soporte un correo en el que ustedes tienen que salir con una foto de ustedes, cogiendo con sus manos, que sean visibles, en un papel, tienen que escribir a mano su usuario de Instagram, creo que no piden más, solo el usuario de Instagram escrito a mano y una foto de ustedes sosteniéndolo así. Lo mandan al correo y créanme que se lo solucionan súper rápido. Les va a llegar un correo dándoles acceso nuevamente para que cambien la contraseña y puedan volver a iniciar, no se preocupen, simplemente sigan como intentando en todas las opciones que les da Instagram hasta que lleguen a la opción de enviar un correo a soporte, ellos les van a dar como las indicaciones, todas las instrucciones para que manden esta foto al correo que les digo. Así que no se preocupen, van a poder solucionarlo y recuperar su cuenta de Instagram.